Hoy es el cierre de las cuartas jornadas de emergencias que realiza la provincia a través del Consejo Provincial de Emergencias y la idea de hoy es realizar un simulacro de accidente vehicular como ven un auto con un colectivo la idea es que el auto haya gente atrapada para que los bomberos lo corten todo y va a haber alrededor de 30 víctimas arriba del colectivo todas maquilladas con heridas, fracturas expuestas, quemaduras y por el otro lado tenemos una camioneta que tiene tambores que tienen algún material peligroso, que no se sabe que es para que trabaje la gente de OPDES y Superintendencia Siniestral, la parte ecológica la idea básicamente es esa, que todos los organismos de emergencias provinciales y municipales tengan un ámbito donde puedan entrenar, donde puedan conocerse, capacitarse y bueno, la idea de los simulacros es eso ¿Qué se busca con estos simulacros? Que el personal esté más entrenado para cuando realmente pase alguna situación real ¿También si se quiere de alguna manera hacer un aprendizaje para los vecinos? ¿Para la gente? ¿Una recomendación? Sí, simplemente que sigan las medidas de precaución del caso que hagan caso al tema de los cortes, a la policía, a los de control urbano que no se paren a mirar los que vienen con el auto, sino que sigan si quieren parar a mirar no hay ningún problema, estacionan, bajan y están preparados para que la gente lo pueda mirar va a haber un relator para ir contando todo lo que va pasando así la gente puede entender qué es lo que hacen los bomberos por qué OPDES hace eso, cómo se corta el tránsito qué implica la carpa amarilla de salud, dónde y por qué va a bajar el helicóptero la idea es que la gente entienda lo que pase Ministro, cuéntenos, empieza un simulacro aquí ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hay para los médicos y enfermeros? Este simulacro forma parte de la jornada de capacitación que lleva adelante el Comité de Emergencias de la provincia que depende y coordina la Secretaría General de la Gobernación a través del doctor Javier Mourinho y desde el Ministerio de Salud a través de la Dirección Provincial de Emergencias que está a cargo del doctor Adrián Tarditi hacemos nuestro aporte un aporte que está vinculado a la idea del gobernador de optimizar todos los recursos y de esa forma estar preparado para cualquier contingencia y bueno, lo venimos haciendo desde hace unos años con resultados altamente positivos que uno los podría evaluar en el contexto de lo que fue la situación de quema de pastizales en Zárate distintas situaciones de catástrofe con víctimas múltiples como fue el accidente ferroviario de San Miguel o el accidente de Dolores y otros tantos, el de las Flores que también desde la Dirección Provincial del Ministerio de Salud y Emergencias incorporó tecnología de última generación como es el helicóptero sanitario un helicóptero alemán que hay que ponerlo en valor porque realmente es una nave que nos permite trasladar rápidamente a cualquier herido en la mejor forma al lugar adecuado no al lugar más cercano y que tiene todo tipo de tecnología respiradores multiparamétricos que nos permiten controlar distintas actividades vitales del paciente como así también realizar cualquier procedimiento quirúrgico porque el habitáculo el equipamiento lo permite de marcapaso a cualquier cuestión que se les ocurra y se pueden trasladar hasta dos víctimas en forma simultánea Carriti, sintéticamente ¿cómo se trabaja ante una situación así en cuanto a los puntos básicos? Bueno, en realidad todos estamos de alguna forma capacitados los planes de emergencia están escritos pero es bueno que esos planes de emergencia están escritos los llevemos a la práctica a partir de llevarlos a la práctica vemos qué cosas hay que modificar y por sobre todas las cosas aprender y volver a modificar a su vez los planes escritos para que cada vez tengamos mejores resultados ¿qué cantidad de personal están poniendo a disposición para este simulacro? Bueno, en realidad tenemos una parte que desconocemos que es la cantidad de víctimas y justamente de eso se trata uno no sabe exactamente a qué se va a enfrentar así que bueno los elementos que vamos a disponer van a tener que ver con la cantidad de víctimas con las que nos encontremos en el momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!